En el dato de hoy conoceremos la historia del sexto título blanco, los goles y sus protagonistas. El 27 de julio de 1997, los salvos que llegaron segundos en la tabla de posiciones se las verían con el cuarto clasificado Luis Ángel Firpo, en la final a doble partido. Luego de dejar en el camino a Club Deportivo Águila que había terminado líder del torneo. Tras el 0-0 en el primer partido de la final, todo se terminaría decidiendo en el último duelo. Los salvos salían a la cancha con el tico Pedro Cubío a la portería, William Chachagua y Adrián Lacruz en los laterales, La Piocha Rojas y Mario Elías Guevara en la saga central, Roberto Baltasar Mirón, Milton El Tigana Meléndez, el uruguayo Alejandro Curbelo y Elías Montes en la cintura del equipo, para atacar con el argentino Horacio Lugo y su compatriota Marcelo Daniel Bausá, en un equipo dirigido por el uruguayo Juan Carlos Masnik. En el segundo partido que tenía ingredientes importantes, Firpo atacó y anotó el primero con el brasileño Israel Castro Franco al minuto 24. A pesar de la desventaja, los salvos buscaron el gol que igualara las acciones y al minuto 33, tras la falta sobre Marcelo Bausá en el área, separaba Milton El Tigana Meléndez frente a la pelota y el escudero Albo ponía paridad tras un gran cobro, engañando al portero. Ya en acciones de la segunda mitad, al minuto 53, Cubío deja un disparo rebotando en el área chica y Raúl Benito Toro se acerca para empujar el balón y el 2-1 para Luis Ángel Firpo y otra vez con el marcador en contra. Sin embargo, teníamos a nuestro duende. Al minuto 77, Héctor Joaquín Canales Escobar encuentra nuevamente el empate para los salvos, tras un disparo con desvío incluido y dejando atrás momentos angustiantes en el partido. Con el 2-2, Alianza se veía mejor en cancha y todo parecía que llegarían a la largue. Los salvos presionaron y buscaron la victoria hasta el final. Tras un rebote al minuto 90, el argentino Horacio Lugo llega a línea de fondo y de pierna izquierda envió un centro pasado al segundo poste, donde cerraban Bausá, Osorio y Salgado. Fue este último que logró rematar a puerta vacía para el tercer tanto blanco. El gol del título, el gol de la sexta corona, viniendo de atrás para conseguir una estrella más. Yo soy Joel Cañas y este fue el sexto campeonato blanco en el dato de hoy para Minuto Albo de Alianza Fútbol Club.